Muy buenas a todos, hola yo soy Majorton retransmitiendo desde muy lejos seguimos casi de estreno con nuestros nuevos héroes hemos hecho nuestros nuevos guerreros que poco a poco van entrando en combate recapitulo un poco para la gente que no sepa de la partida anterior estamos ahora mismo en operación príncipe helado nuestro objetivo neutralizar todas las fuerzas enemigas y como siempre, toma ya, toma ya, toma ya bueno y tenemos que rescatar a los civiles wow con las nuevas crisálidas estos bichos son terroríficos así que vamos a darles una contención bien de fuego para eliminarlas lo antes posible estos bichitos tienen la graciosa cualidad no sé si lo habrán cambiado en este X con 2 pero tienen la divertida monería, la gracia que tienen es que si te pican no solo se conforman en convertirle en otra crisálida sino que te tiras un par de turnos siendo un zombie que diréis, bueno un zombie fácil de matar como los estroides con los advent no, no, que va como te coja el zombie y no haya movido mucho y te empieza a dar repalos os va a dar, bien, muy daño crítico, perfecto os va a dar pero para el pelo porque no veas como pegan los zombies hacen muchísimo daño ya veremos, espero no tener que comprobarlo en esta partida y con ninguno de nuestros héroes si tiene que ser, aunque va a sonar fatal que sea con un civil sí, lo sé porque no quiero verlo, no quiero verlo no quiero que infecten a ninguno de nuestros hombres vale, pues este enemigo en el campo de batalla hace que a partir de ahora las partidas sean más difíciles, más complicadas y sobre todo que la incertidumbre de la oscuridad mientras avanzamos puede albergar criaturas de estas y eso no mola no mola nada, de verdad de momento lo que sí que voy a hacer porque no sé cuántas criaturas habrá en el mapa es tener muchísimo más cuidado y currarme más las estrategias y siempre buscar tropas que apoyen a las que van avanzando eso a partir de ahora lo vamos a tener que hacer siempre y de momento vamos bien tengo ahí al francotirador en el tejado lo suyo bueno vale, una ventana media cobertura ojo de hielo que es nuestra Jedi que en otras partidas hizo muy buen trabajo todavía cuando no estaba convertida en ojo de hielo vale, a ver Dandy Gun también aquí media cobertura las ventanas a proteger mientras vamos salvando a los civiles que podamos yo siempre voy a intentar que sea la mayoría porque luego también podéis intentar salvar el número que os dicen que en este caso creo que son 6 y con eso ya ir más tranquilos yo desde luego en las partidas lo intento otra cosa que vale, aquí otra vez otro civil muerto otra cosa es que pues por las circunstancias por los enemigos que aparecen por como tengo colocadas las tropas pues no pueda hacerlo sin sacrificar a mis hombres y desde luego creo que no es necesario prefiero perder la misión y volver con todos a casa que no precipitarme y dejar a alguno de mis guerreros aquí tirados en el suelo del campo de batalla ya sabéis luego ya cada uno pues se hace sus estrategias juego a X-Con de una manera diferente porque eso también es lo bueno de estos juegos que se pueden jugar de muchísimas maneras incluso con el mismo estilo de juego la partida nunca es igual y por eso también me me encanta jugar a X-Con vale veis aquí podría salvar al civil pero no lo sé no lo sé es que ya con lo de las crisálidas me han metido el miedo en el cuerpo que se me ha erizado el pelo como un gatito enfadado así que no vamos a desde aquí abajo asegurar la posición y ya cuando tengamos asegurada la posición entonces avanzaremos más que nada por dejar tropas en apoyo vale ahí tenemos sonido de alienígenas que menuda escabechina están haciendo a ver jefe central que estás tardando lo sabía lo sabía lo sabía le tengo ya calado al jefe central vale a Killer Gun le hemos dejado en guardia porque en esa posición ahora podemos avanzar también a ojo azul en vez de dejarle en guardia por si nos aparece cualquier enemigo podemos disparar con él utilizamos los dos francotiradores de una manera diferente sería como poner en una fila uno al principio y a otro al final por utilizar un ejemplo que se me entienda bien vale mirad aquí tenemos otra ¿es la vía? no, 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 no no veo como saltan vale, vale bien 5-1 de daño toma muy buena vale pues he acertado totalmente con la estrategia es lo bueno de tener experiencia en haber jugado a todos los X-Cos que estas cosas pues ya te las sabes en caso de que no lo hubiera hecho de decir bueno voy a seguir avanzando sin dejar a héroes dando cobertura y apoyo de fuego pues seguramente ese héroe ahora mismo estaría incubando el virus zombie para más tarde reventar abriéndose el pecho mientras sale una crisálida y eso no es bonito de ver bien nos ha salido bien vamos a seguir con la misma estrategia en este mapa a ver a ver killer killer boom buena situación no por aquí bueno por aquí sí porque estoy pensando vale estoy pensando hacer una L ¿veis? ahora con ojo azul estoy cogiendo un punto de visión bastante amplio de la zona si cojo de la otra meseta de dislote este bueno meseta más bien cojo el otro ángulo de visión pues ya lo tengo todo en cobertura con los francotiradores vamos a dejar gente en guardia porque los francotiradores los he avanzado mucho y me he quedado sin sin apoyo de cobertura supongo que está bien vale big win perfecto no puedes irte muévete además hemos rescatado a un ciudadano hemos hecho la buena obra del día venga que nos vamos para casa volvemos eso estaría bien vaya aquí tenemos dos crisalias han salido del edificio perfecto porque había un civil ahí y no sé por qué no le han picado extraño eso es raro y me da a mí que puede ser porque es un cambiaformas porque si no tendría bastante más sentido y habéis visto que X con la IA no es cuenta vale un relámpago que no nos gasta el turno y habría sido estratégicamente mucho mejor venga ojo azul muy buena adiós el enemigo de las crisálidas de momento pues me lo apunto que ese no creo que sea un civil ahí estaba mira veis ahí está es muy raro muy raro ya os lo digo no sé si no sé lo mismo es un fallito de estos que tiene el juego que también podría ser pero desde luego si lo hubiese picado entonces aumentan su número más los turnos que tenga de zombie ya serían tres crisálidas y además estaría en cobertura vamos a avanzar con cuidado tenemos las tropas muy bien colocadas hemos hecho una especie de él en todos los sentidos con el francotirador con bueno vamos a salir de dudas porque a mí la curiosidad me mata soy muy curioso no lo puedo evitar a ver lo sabía lo sabía lo sabía vale pues lo mismo me tenía que haber esperado al siguiente turno pero bueno ya decía yo no ha sido un fallito del juego ni nada desde luego la crisálida sabía perfectamente lo que estaba haciendo y eso eso mola bravo piraxi vale ocho de daño fuera vale si ya cubrimos este lado el francotirador de punta de punta a punta no van a tener nada que hacer luego con nuestras tropas de fuego cercano ya vamos avanzando recorriendo un poco entre los edificios las coberturas salvando a los ciudadanos y perfecto y perfecto está saliendo a pedir de boca vale aquí tenemos más enemigos el comando ha quedado ahí un poco al descubierto no me gusta vale a ver un revolte de los rojos ese es más difícil de piratear vale pues desde aquí de momento claro no hay objetivos disponibles por eso no puedo hacerle el mister robot vamos a dejarlos en guardia porque están bastante bien colocados por lo menos a la mayoría vale y ahora ojo de hielo a ver dónde te puedo poner vale aquí tienes media cobertura perfecto bien fallado bien vale si tienen que avanzar que sean ellos si tú ahí no me gustas nada porque si avanzan van a ir a por ti seguro que eres la que más cercana está y además se quedan en cobertura y eso no me interesa yo quiero sacarlos del edificio vale vale no te quedes ahí vale no te quedes ahí además en guardia bien uno que sale perfecto bien seis de daño genial ¡dispararme a mí! bueno un Azben con escudo protector 67% no es mal porcentaje y esto todavía no lo he conseguido utilizar es que derrastra muchísimo porcentaje así que vamos a dejarlo lo dejo en guardia y ya cuando el otro avance nos lo quitamos de médico toma ya muerte desde las alturas muerte desde las alturas todavía no puedo piratearlo a ver si conseguimos que salga fallado bueno bien me refiero pero que eso sí que mal muy mal ¿a dónde has disparado? vale seguimos con un porcentaje más o menos mmm 70% cara a cara con la pistola más o menos igual toma ya vale aquí tenemos la granada pen pero mi duda es mmm ¿tiene componentes robóticos? porque no creo que tenga componentes robóticos aunque lo parece vale y al robot ahí no llego estoy intentando por el nada no la voy a desperdiciar porque no sé si a ciencia cierta le va a hacer daño y esta granada solo hacía daño a los que tuviesen componentes robóticos vale tiempo bien toma ya crítico que bueno eso fue azul mira la actriz salida parece que se quiere levantar tú no te levantes que estás muerta tenemos que hackearlo de alguna manera y ahí arriba Light Blue no hace nada vale otra vez fallado bien 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 tenemos también objetos a recoger a tres turnos vale desde aquí ya sí ¿no? vale vale vamos a ver protocolo de control a ver dame porcentajes Grendling desconexión 93 contra el enemigo 47 mal porcentaje venga venga no ¿qué dice? no me fastides con un 93% no no puede ser que faena encima ojo azul ahora es de munición que faena bueno pues algo tendremos que hacer esto no puede quedar así ni hablar vale otra vez el techo no se pone invisible y no sé a dónde demonios estoy disparando el misil esto no me parece nada justo ahí vale mira ahí es que está ahí venga vamos a calcularlo más o menos no nos queda otra vale yo creo que ahí ahí venga 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 bien bien muy bien vale desde aquí porcentaje que ya no está que me lo he cargado perfecto ya estoy y además cogemos los objetos recuperamos el botín objeto obtenido mal afirmative covering now y le dún te quedas en guardia ah no sí 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 pues no estaba muerto no estaba muerto ah ocho de daño toma ya si es que con eso del tejado ahí no está nada bien hecho debería ponerse transparente para ver dónde vas a disparar va 81% venga que está de estreno ojo de hielo muy bien vale y cambia forma claro vale se ha cambiado de forma bastante lejos de la ubicación de mis tropas hay distancia suficiente como para dejar apoyo de fuego dispararle prepararle un agujero con pinchos estilo medieval y clavarle flechas vamos que me preocupa nada muy poquito hay bastante distancia lo que sea Killer Boon vamos a irle moviendo a otra posición para ir abarcando más más terreno vamos a ir a la overwatch ¡Ay, perfecto! Bueno, a ver que nos vamos a reír con el cambiaforma ¡Toma ya! A la primera No ha avanzado nada Nada, ni 20 yardas ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Misión completada! Creía yo que iba a ser más larga Que todavía nos quedaba bastante mapa por recorrer ¡Oye, qué bien! ¡Estupendo! Vamos, ha sido una misión bastante interesante Y las crisalidas le han puesto Vamos, el broche terrorífico De oro que faltaba a esta misión A partir de ahora ya sabemos que podemos encontrarnos Con estas frías Estas feas criaturas, perdón De frente Y que claro O sea, si te pican Por lo menos en la anterior No había manera que yo recuerde ahora De salvarte Ya una vez que te picaban Luego te transformabas Ya os digo Os hacéis unos pequeños boxeadores amateurs Zombies Y después de eso Ya la transformación Era irremediable Así que Con mucho cuidadito Mucho cuidadito Con este X-Condor Que aunque tiene Algunos fallitos Lo sigo diciendo Que es Un juego Muy bueno El detalle De que la crisalida No haya picado Al civil Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Me ha parecido Un detalle A la hora de Hacer el juego Que ves Que la programación La gente que está detrás De fondo De todas estas cosas Que a veces Pasan desapercibidas Y uno solo se fija En las cosas Que sí que llaman más la atención Como esos fallitos Pues Se ve el mimo Que hay detrás Y el cariño Y el trabajo que han puesto Para hacer que el juego Tenga Un sentido Que las estrategias Al hacerlas El trabajo Valga de algo Y todo eso En global Hacen que Jugar a Este juegazo Sea super adictivo Y valga la pena Bueno a ver Misión completada Operación Príncipe helado Porcentaje de disparo Con éxito 100% Empieza a ser Algo habitual Y eso Pues Me gusta Muy bien Muy bien Me ha gustado La operación Príncipe helado No sabría tampoco Deciros Por qué O sea Qué progreso Del juego Ya llevamos Pero Lo que sí que os puedo decir Que este es el Gameplay 22 ya Y Y esto No para En cada misión De sorprenderte Con nuevos avances Nuevas misiones Nuevas criaturas Y cada vez Más difícil No sé Hasta dónde Vamos a llegar Pero desde luego Tengo Mucha curiosidad Por saberlo Otro heroico esfuerzo En el campo De batalla Vale Vamos a Asumir a nuestras Tropas Andanada Y lluvia de balas Vale Andanada Mola Pero Lluvia de balas Mola mucho más Sobre todo Con este personaje Que en el primer turno No gasta balas Vale En el primer turno Disparo En abanico Difícil elección Vale Asesino O sigiloso Asesino Bueno Ya lo hemos visto Con Con los otros comandos Ya Nos lo sabemos Y en este caso Pues vigiloso Vale La culata Mola Mira Cadáver de Crisálida Ah que feo Autopsia de Crisálida Comandante Aun teniendo en cuenta Los limitados recursos Ha superado Mis expectativas Excelente trabajo Excelente trabajo Bueno Tenemos en objetivos Todavía Construir la cámara De sombras Aquí no tenemos Nada para elegir Un proyecto No hay suministro No tenemos recursos Y nos apañamos Con lo que tenemos Aún así Vamos a Craftear un poquito Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Cinco días Veis Yo Siempre te lo ponen Cuando salís Que le deis a investigar No lo hagáis Porque siempre tenéis La opción De mirar Veis Aquí en este caso Tenemos tres días De suministros Ir siempre Bueno A lo que más os interese Pero sobre todo A lo que menos días Tenga Para poder Haceros con Con ese material Vale Entrega de suministros Perfecto No Personal disponible Títulos ingenieros Vale Eso también Luego nos cuesta Nos cuesta Recursos Y cosas Bienvenido Comandante A ver Científico Especialista No, no Científico 250 Pero claro Es que La investigación En este momento Del juego Es súper importante Aquí tenemos El bonus de escanea Bonus de escanea No hay información También 25 suministros De momento No me interesa Veis Una batalla Un Los resultados Le parecerán Tan fascinantes Como a mi Comandante Es increíble Que este equipo Protector blindado Siga funcionando En combate Mucho después De que su portador Original Haya muerto Debo hablar Con Shen Para seguir estudiando Este comportamiento Inusual Mola, mola Miren en proximidad Vale Pues Lo siguiente El caronte El arconte Perdón Me da mucha curiosidad Pero la crisálida Hay que saberlo La crisálida Deriva de las antiguas Suposiciones Sobre el inusual Medio de reproducción De la criatura Aunque ya había rumores Sobre la existencia De zombies Surgidos de la gestación De la crisálida Los informes recientes Parecen indicar Una nueva forma Igual de inquietante De propagar su especie Bueno No nos ha dicho nada Que no supiéramos ya Pero Los avances de investigación Logrados hasta la fecha Pero aún nos queda mucho Por aprender Sobre las motivaciones Alienígenas Pero bueno Que había que investigarlo Hay que saber más De esas crisálidas A ver si Si en esta ocasión Podemos Quitar el veneno O hacer que no nos podamos Convertir O yo que sé O lo mismo Nos dan Algún arma nueva Algún armazón Algo con Lo que utilizar Las habilidades De ese bicho horrible Para nuestro Propio beneficio A ver Ata que Relámpago Que estas cosas Cuestan también Y de momento No se Tiro certero Hombre Esto mola Impacto crítico A enemigos Y son 75 De suministros Bueno Me lo voy a Reservar ahí Ya veremos Más tarde Nada Aquí todavía Conector Cremeal Pa' ti Yo no lo quiero ¿Alguna orden Comandante? Vale A ver De armas Nada Que es Ahora mismo Lo que mejor Nos vendría Pienso yo Subir un poquito La potencia De fuego Ver un FEM De advent Y ver Si podíamos Integrar La IA Gremlin Para reforzar A nuestro personal Con asistentes Robóticos Al final Decidí no comentárselo Al jefe central Ni a Taigan Al menos Hasta que no se calmen Las cosas Pero si me parece Una idea Cojonuda ¿Por qué? Zen Muy mal Exprésate Da tu opinión Además Es muy buena idea Vale Cinco días Aquí Avenger Trazando Nuevo rumbo El proyecto Avatar De momento Está a raya Relé de energía Operativo Ah Mola Mola Importante La energía Para la nave Para las instalaciones No os quedéis Sin energía Eso Ya os lo estuve Explicando En otro gameplay Cómo podéis Conseguir más energía En qué Celdilla Digamos Hacer la instalación Y también Los ingenieros Que tenéis Que poner A ver El laboratorio Sí Me encanta Al fin Lo voy a poder Construir Esto Ahora mismo Si tenéis otra cosa Que construir Hacerlo Algo que sea Más práctico Yo reconozco Que ahora mismo Es porque Me apetece Tener en mis tropas Hombres Que sean Telepáticos De estos Y que tengan Esas habilidades Sobre todo Porque en el campo De batalla Puede ser Una Ventaja Estratégica Importante Ya lo habéis visto Con los Estoides Que son Muy peligrosos Aunque les quede Poca vida Por todo lo que Pueden hacer Meterte En pánico Bueno Eso Depende Pero El levantar A los Cadáveres Y Todas esas cosas Que pueden hacer No mola No mola Cuando lo hacen Ellos Que puedo hacer Por usted Comandante A ver Pues lo que Has dicho Antes Estaría Bastante Bien Vale Tenemos Ahí Un ingeniero Disponible Vale Vamos a dejar Todo esto Limpio Esto Esto yo no sé Para que lo miro Si Si sé que no Pero es que parece Que si me voy Sin mirarlo Me falta algo Que hacer Vale A ver Cuatro días Nuevos objetivos Adquiridos Bueno De momento Solo estaba Adquiriendo recursos Por lo cual Una misióncita Ahora me viene bien Dificultad Difícil Doscientos Tres ministros África Occidental Dificultad Modelada Proteger Aparato Contrarresta El evento Oscuro Este también Ciento Echar de datos Dificultad Ubícil Operación Siglo Frío 203 de suministros Me tiene un de trabajo Me gusta Poniendo rumbo Al sector 2 Australia Nos vamos a Australia A hacer una misión Que evita Proyecto Avatar Y eso nos gusta Porque ya habéis visto Que son unas fieras Constructoras Son amantes Locos de la arquitectura Y la construcción Bueno Lo primero Como siempre Ya sabéis Antes de una misión Revisar Todas estas cosas La baliza Munición incendiaria Aquí la munición Destroza De todo Que lleva Ojo azul Y luego Por otro lado Tendríamos Dos técnicos Que Teniendo a Light Luz de momento No sé Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Un granadero Lady Killer Este es Uno de nuestros Nuevos héroes Que vaya a coger Un poquito De experiencia ¿No? Yo creo Me gusta Venga Perfecto Sin una De personal Y mejora de armas A ver Vamos a equiparla bien Yo creo que Entre el chaleco de éstasis Y el chaleco ambiental El ambiental Porque es para Evitar el fuego El veneno Y al ser una tropa De fuego cercano Me parece más lógico Aunque luego también Al comando Le pongo la otra Porque le quita Cada turno Le da energía Y como Tiene que también Acercarse muchísimo más Con la espada Hacer el Jedi Utilizar la fuerza Pues estos dos chalecos Los voy Utilizando así Los voy cambiando Ahora a ver Ojo de hielo A ver Bueno en principio Bueno a ver La granada de fragmentación Es que si la puedo cambiar Por algo Se han quedado Muy obsoletas ya ¿Eh? Mi recomendación Cuando estéis ya A esta altura Del juego O una de dos O investigáis Y desarrolláis Granadas más potentes O cambiarlas Por algún otro Cacharro Que amole mal Logidad avanzada Más dos de movilidad Me gusta Sobre todo Para un Jedi Genial 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 también Si, si Claro que Claro que lo confirmo Si Compro Compro Vale Pues yo creo que ya está Los tenemos A todos preparados Y listos Así que Vamos a Empezar Con Otra misión De este Etrix Con 2 Allá van nuestros Héroes De nuevo A otra batalla Sin cuartel En posición Para despliegue Donde Como siempre Voy a hacer Todo lo posible Por traer Nuestras tropas De regreso A casa De momento En esta misión Tenemos Un héroe Una heroína En este caso Una Fémina Asesina Que No había ido Todavía Al campo De batalla Después de las Personificaciones Que hacéis Si recordáis Subid ya Simplemente Un vídeo Como novedad Del coliseo De creación De estos Majestuosos Héroes Que están haciendo Un papelón Y un trabajo Eso sí Comparte Que me ayuden Mis estrategias Pero que luego A la hora de la verdad En el fuego cercano Cuando están con los alienígenas Están fallando Poco Y cuando Alguno tiene Un pánico Tiene un pánico De que De los que a mi Me enamora Que es matar Al alienígena Perfecto Jefe central Pues ya sabéis Siguiente misión Operación Chillido helado Suena escalofriante Lo que tenemos que hacer Es piratear La estación De trabajo Del tren De Adven Una misión Que ya hemos Hecho Alguna vez Ya sabéis Que luego Todas son diferentes Los enemigos Serán diferentes Pero La dinámica Es bastante Similar Sabemos donde Tenemos que llegar Hackear El sitio El punto de control Y normalmente Cuando nos estemos Acercando Nos van a salir Muchos enemigos Ahora si estoy pensando Si lo recuerdo No sé si he traído Alguna granada De humo Que para esta ocasión Viene muy bien Espero que sí Espero que sí Si no Ya Debería Habérmelo aprendido Y como sí Que tenemos Más cosas Y otros elementos Pues veremos A ver Cómo lo hacemos A ver ¿Veis? Ahí es Ese es su objetivo Pues muy bien Aquí tenemos La misión El escenario Está Bastante bien Y bueno Yo voy a ir mirando A ver si tengo Alguna granada De humo Por aquí En algún lado Y ya luego Continuaremos Pero continuaremos Otro día En otro gameplay Al que por supuesto Estáis invitados Espero que os haya gustado Yo soy Major Tom Retrasmitiendo Desde lejos ¡Suscríbete al canal!